Un chiquero... Un chiquero... Con la letra a beso... Con la letra a beso... ¡Bueno! Con la letra... Con la letra a beso... ¡Pinjanero! ¡Se mató... ¡Se mató! ¡Quieres a ver que me ha ido! Con la letra a beso... Con la letra... ¡Ewíjala... Un chiquinho... ¿Qué? ¡Buenas noches! ¿Tú piensas de color o puedes comprarlo todo? ¿Tú preguntas? ¡Ey! Te llevo hasta mi nombre, que es demasiado nombre para dejarlo atrás. No me si lloras, no me sorozco. No me sorozco. para entrar y no cambió y acabó amigos y mujeres el ciclado para México González Ranch ahí está 5 pablos de chingas 5 garras bienvenidos amigos bienvenidos entramos muchachos entramos a nuevo muchachos entramos a la acción y estamos cada acción bienvenidos los tibetos de grande la leyenda primero hay que hacer historia una leyenda una historia dentro del oripeo y aquí están los bombarderos de González Ranch ahí está tío Mimi otra para ustedes y para el compa Héctor me digas don Héctor por ahí donde anda don Héctor también de aquel lado allá para atrás son las que llegaron hoy a esta cita como quedó la lista vámonos con la 1 se llama categoría 5 y viene la pulsa de San Jerónimo a pegar tierro venga el aplauso que soy lo bonito señor tómame en tus brazos y llévame contigo estoy en tu reino soy tu hijo el más valiente el más humilde el jinete de Jari Pó Ranchero venga el aplauso que la banda me toque el novillo despuntado para el ganadero con bolso se llama categoría 5 categoría 5 de Maros González Ranch con Bernadino González los exportadores de Chicago como México venga la pulsa venga la pulsa venga la frente venga la prendela venga la prendela porque trae felicidad venga venga la pulsa venga la pulsa venga la pulsa salgo en la pulsa venga la pulsa la seguridad de San Jerónimo venga la pulsa quédate los palados y de la cara venga la pulsa y de la segunda venga el aplauso que soy lo bonito aquí viene la número 2 esta se va con el dedicatorio para la gente chingada con Panamero vamos a ver ya pegaron nada iniciaron con el pie derecho mis amigos de los bombarderos de González Ranch chingada 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 allá va el que pasa lo negro es el primo el coqueto vamos a ver se están dando puertas abrieron puertas ya hay que al gallo hay que a gallenta hay que a congüeca lo negro y el canto negro hay que a los dos a los dos hay que a los dos a los dos a los dos a los dos es un bandido es un bandido es un bandido nos vamos rápidamente muchachos chúbales 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 A mí no te vayas a mi abismo, no te vayas a mi abismo, no te vayas a mi abismo. ¡No te vayas a mi abismo! ¡No te vayas a mi abismo! ¡Isombrero! ¡Esto pinta bien! ¡O sea que estamos sembrando! Ahora sí primo estamos a la orden, para las ordenes. ¡Ella! ¡Embrante! ¡Si va a tomar que truene! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.